A cada paso que doy, te voy mirando Retratar en el pasado, te voy dejando Y si me diviso por arriba, te veo en el cielo Entre tantas estrellas, yo te venero ¿Qué voy a hacer con tanto amor? Hoy que te quiero y me quieres, y nos queremos los dos Si tus ojitos bonitos, ya no me vieras Me matabas del alma, de pura pena Cuando te beso y te besas, y nos besamos Me siento en otro mundo, feliz volando ¿Qué voy a hacer con tanto amor? Hoy que te quiero y me quieres, y nos queremos los dos Música Por unos ojitos verdes, suspira mi corazón Por unos ojitos verdes, estoy sufriendo de amor Aquellos ojitos verdes, ya no me quieren mirar Por ellos todas las tardes, me pongo siempre a llorar Ojitos color de cielo, ojitos color de mar Dios quiera que con el tiempo, me puedan al fin mirar Música De noche siempre lo sueño, y no lo puedo olvidar No importa que tengan dueño, yo me los voy a robar No importa que tengan dueño, yo me los voy a robar Yo no podré ser feliz, yo no podré ser feliz Ojitos color de cielo, ojitos color de mar Ojitos color de mar, Dios quiera que con el tiempo, me puedan al fin mirar Ojitos color de mar, Dios quiera que con el tiempo, me puedan al fin mirar Ojitos color de mar, Dios quiera que con el tiempo, me puedan al fin mirar